Bien, tercera charla a cargo del doctor Carlos Alegre. Como bien venimos anticipando, ¿no es cierto? Cada semana se da una temática nueva. Arrancamos con Pedro Cuden, con la parte pedagógica, el desarrollo de los chicos, la infancia, desde el lado observación de una persona que tiene 30 años de experiencia dentro de lo que es la escuela de fútbol, para el desarrollo de los chicos, los valores, la formación. Bueno, seguimos con la charla de nutrición. A cargo del área de nutrición de la municipalidad, donde, bueno, se tomaron muchos aspectos en consideración al deporte, de cómo a veces la nutrición, las meriendas, las colaciones, antes del partido, qué comer, qué cenar, qué almorzar, y lo que es la nutrición para la vida, el desarrollo del niño, el adulto, las necesidades de calcio, de fibras, de proteína, de carbohidratos, fueron charlas bastante interesantes. Y en esta tercera oportunidad tenemos el desarrollo de la charla en cuanto a la parte de salud, la parte del desarrollo de los niños, la actividad que deben realizar, cómo realizar las condiciones, de eso, bueno, va a hablar el doctor Carlos Alegre. Doctor Carlos Alegre, ¿cómo será el abordaje de esta temática, por supuesto, desde su perspectiva? No, básicamente hablar con quienes de algún modo desarrollan en forma cotidiana esta actividad, para señalarle en definitiva qué es el deporte, qué objetivos persigue el deporte, qué es la salud, y de qué modo se conjugan estos dos conceptos, de salud y deporte, para el beneficio que esa conjunción tiene para la salud y el buen desarrollo del niño. No solamente desde el aspecto físico, sino también, como bien lo decía el director del área de deportes, el licenciado Colombini, las cuestiones vinculadas, digamos, a la generación de valores y de las concepciones que tienen que ver con el de formar un buen ciudadano para el día de mañana. Todas estas charlas están concatenadas y no es, digamos, caprichoso el motivo por el cual se han hecho de esta manera, sino que tiene que ver con generar en los profes conciencia acerca de lo que están manejando, porque en realidad es un diamante en bruto, pero que si, digamos, desviamos el sentido que tiene que tener el deporte, por ahí podemos generar un daño. Y bueno, como municipio lo que nos interesa puntualmente es precisamente trabajar sobre quienes van a desarrollar una actividad como formadores en cuanto a que esa formación sea completa, que cuenten con información y fundamentalmente con asesoramiento para aquellos casos en los cuales por ahí lo necesitan, ¿no es cierto? Que no sea solamente una charla, sino que además sea la posibilidad de contar permanentemente con una idea y vuelta frente a inconvenientes que se puede presentar con la formación deportiva de los niños, fundamentalmente. Doctor, ¿qué importancia le atribuye a este tipo de actividades por parte del municipio hacia la comunidad en este caso deportivo? Yo creo que son un complemento muy importante. Es decir, como municipio tenemos que permanentemente contribuir a la formación permanente y bueno, creo que esta es una buena medida, una herramienta sobre todo con una actividad tan popular para nosotros como es la actividad deportiva y sobre todo en un ámbito como es el del fútbol, ¿no? Recordemos una vez más cuándo y dónde se estará realizando esta tercera jornada. Se desarrollará el día viernes, o sea este viernes a las 19 horas en el Salón de Actos de la Municipalidad. Siguiendo la correlación de las charlas que ya se dieron con anterioridad. Bueno, se viene también, pasando a otro tema, el cierre de año de las escuelitas deportivas. Sí, bueno, la actividad de cierre vamos a realizarla el día 3 de diciembre, un domingo, a partir de las 10 de la mañana en el predio Cilsa. Elegimos domingo 10 de la mañana por la cuestión de que también se va a desarrollar una especie de cierre por lo que es la escuela de hockey. Siendo que la escuela de fútbol ya este fin de semana está participando el mundialito, ¿no es cierto? La actividad de cierre de la escuela de hockey sería ese encuentro el domingo 3 de diciembre a las 10 de la mañana en Cilsa en un partido organizado, ¿no es cierto?, dentro del mismo elenco que están formando los alumnos de la escuela. Que te digo, son más de 23, 24 chicos, que bueno, tenemos la suerte de que se han sumado varones este último fin de semana, tenemos 5 varones participando en la escuela de hockey, lo cual es muy positivo porque no es una actividad solamente de chicas. También nos hubiese gustado tener chicas en la escuela de fútbol, pero bueno, se ve que todavía hay determinados tabúes que nos limitan, pero bueno, las escuelas están abiertas a todo el mundo y es para que participen todos. Después del partido de hockey, que va a arrancar a las 10 de la mañana, suponemos que a las 11 y media, 12, estamos terminando con esa etapa, va a haber una especie de almuerzo y después va a seguir con las actividades de cierre de escuelas deportivas, donde los chicos van a seguir jugando diferentes juegos, diferentes opciones y la práctica de deportes, como handball, softball, como venimos realizando en cada encuentro.